¿Cómo se pretende imponer a los magistrados? Se menciona por ahí que la Diputación Permanente tiene, digamos, la facultad de nombrarlos provisionalmente. ¿Sería así? ¿Nos podrían explicar? Sí, así es. La idea es que ellos podrían hacer el nombramiento provisional y después convocar a una extraordinaria. Y en esa extraordinaria pues ya nada más se necesitaría mayoría simple. Para ratificar los nombramientos. Entonces yo creo que pues simplemente esto es una postura. Esto no es ninguna agresión. Es simplemente una postura. Dejar muy claro que no estamos de acuerdo. Yo creo que pues el mismo gobernador ofreció que daría a conocer los nombres, que los consultaría. Hay declaraciones de que los consultaría con la ciudadanía, con los académicos. Y yo creo que pues eso hasta el día de hoy no ha sucedido. Los nombres siguen siendo pues una... Sí, ni siquiera sabemos, ¿no? Hoy será el tiempo que sea necesario. En el orden del día ellos querían impulsar o meter lo que es la votación de los magistrados. Sin embargo, nos querían dar el albazo, pero bueno, hoy llegamos muy temprano. 6.45 de la mañana y tomamos las instalaciones del Congreso del Estado de Veracruz. Y bueno, es parte de la política que ha implementado Miguel Ángel Llunes, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenemos miedo. Estamos aquí y siempre lo hemos demostrado con la frente en alto. Y luchando realmente por el pueblo de Veracruz.